Dios te ama, Juan 3.16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te escucha, Salmo 65.2, porque tú respondes a nuestras oraciones y a ti acude todo ser humano. Dios te da paz, Mateo 11.28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dios cuida de ti, Primera de Pedro 5.7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios quiere tener una amistad contigo, Juan 15.15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.